Los mejores documentales de neurociencias en psicoblog.tv Suscríbete ahora y con este código tendrás un super descuentazo el primer mes. Date prisa y sé de los primeros 100 en conseguirlos, que se acaban. Lo que te voy a decir no es ningún secreto. El mundo es una mierda. En serio, ojalá tuviéramos la oportunidad de evadirnos, de viajar a otros mundos mejores que este. ¿Has imaginado alguna vez está en tu universo favorito? ¿No? Hogwarts, Marvel, Dragon Ball, La Tierra Media, Shingeki no Kik... Bueno, ese no, ese vas a durar dos minutos, no te flipes. Pero resulta frustrante. Son mundos demasiado buenos. No se puede herir a ellos. Nos pasa como con Avatar. Después del estreno de la película, muchas personas reportaron sentirse muy deprimidas por no poder terminar de asimilar que el mundo fantástico y colorido de Pandora no existe. Y posiblemente nunca existirá. Y si, para consolarlos, tenemos los fanfictions. Pero, ¿no notas que no es suficiente? ¿Y si te dijera que tienes una oportunidad de viajar a tu realidad deseada? Puedes hacerlo a través del Shifting. El Shifting es el proceso por el cual puedes viajar de forma consciente a tu realidad deseada sin ningún peligro y de forma muy placentera. ¿Cómo es esto posible? En la teoría del multiverso existen diferentes realidades donde cada uno existe en una versión diferente. 5, 4, 3, 2, 1... Y terminó mi turno, don Cangreco. Y solo quiero decir que llegará el día en que logre ser alguien en la vida y no tenga que volver a poner un pie en este maloliente y grasoso establecimiento nunca jamás. Nos veremos mañana, calamardo. El Shifting lo que hace es hacer viajar tu consciencia desde tu realidad actual a alguna de estas realidades deseadas, conectando con tu consciencia de ese mundo, pero manteniendo cierta noción del yo. Pero, ¿qué es esto de la realidad deseada? Pues eso mismo, tu realidad deseada. El mundo al que quieres viajar, pero no puede ser una realidad aleatoria, sino que debe de basarse en algo que ya se haya visto o escrito. El universo de Harry Potter, el Señor de los Anillos, Dragon Ball... Sí, puede que existan realidades en 2D y a 12 FPS. Por supuesto, esto no se puede hacer en estado de vigilia, por lo que solo se puede viajar durante el sueño. Pero para ello, necesitas una herramienta básica. El guión. En ese guión deberás apuntar los detalles de tu viaje, como el nombre que tendrás en esa realidad deseada, características personales, qué puedes hacer y qué no... Vamos, algo parecido a una hoja de personaje de juego de rol. Y si te parece una tontería, que sepas que la NASA y la CIA ya han confirmado que podría hacerse. Bueno, vale, ya en serio. ¿No os parece una fantasía alucinante? Pues este fenómeno se puso de moda el año pasado, en 2020. Y vale, podéis decir que esto parece una auténtica tontería de adolescentes, y en parte tendríais razón, pero a mí, personalmente, me fascina. Pero aún así, el shifting tiene algo de cierto, y es la razón por la que estoy aquí. Y no, no me estoy refiriendo a la teoría del multiverso. Además, es algo que tampoco importa mucho, porque el objetivo no es viajar entre universos o realidades paralelas, sino viajar a una realidad deseada, una que no existe, pero que tú te inventas. El deseo final es cumplir con tus fantasías. La teoría del multiverso es un intento de justificar esta fantasía. Y por otra parte, ni la CIA, ni la NASA, ni el FBI han comprobado nada relacionado con viajes entre universos o cualquier tipo de poder psíquico. Sobre todo el FBI. Los conceptos que se manejan dentro del shifting provienen del misticismo cuántico y de la espiritualidad del New Age. Pero lo dicho, son solo justificaciones para defender un ritual fantástico. Pero aún así, opino que el shifting está basado en algo cierto. O si no, poneros a pensar. ¿Esto nos suena un poco a tener sueños lúcidos con tus fantasías adolescente? Exactamente, y aquí quería yo llegar. El shifting ahora mismo me está sirviendo como excusa para hablar de esto mismo. Y de hecho, en este vídeo, navegaremos por lo que yo opino que es el auténtico shifting. Navegaremos por los sueños lúcidos. Sí, sé que me estoy pasando ya con el sonidito de Inception. Pero es que esta película está basada justamente en la experiencia onironauta. Los onironautas son aquellas personas que tienen sueños lúcidos con mucha frecuencia. Y que son sueños en los que somos conscientes de que estamos soñando. Y que además, podemos tener control sobre nuestras emociones, pensamientos, acciones y elementos del entorno. Pero todavía se sigue debatiendo sobre si realmente se tiene control total o parcial sobre estos sueños. Y es que en realidad, sobre los sueños lúcidos, pues no se sabe todo. Todavía se sigue investigando con muchas cosas. Pero lo que sí es cierto, es que esa sensación de inmersión y de decisión te acompaña durante toda la experiencia. Según estudios como este, al menos un 55% de la población ha tenido un sueño lúcido alguna vez. Y dentro de este porcentaje, un 22% dice tenerlos al menos una vez al mes o más. No todos los sueños lúcidos tienen el mismo nivel de control. Existen diferentes niveles de profundidad y lucidez en estos sueños. Estado prelúcido. Donde estamos al filo de la lucidez, pero sin tocarla aún. Mientras soñamos, notamos que pasa algo raro, pero no sabemos exactamente el qué. Después está el bajo nivel de lucidez. Por un momento, nos damos cuenta de que somos conscientes de que estamos soñando. Pero algún evento externo evita que podamos seguir profundizando. Bajando un poco más, tenemos el alto nivel de lucidez. Tenemos conciencia plena de que estamos soñando, de que todo a nuestro alrededor es raro, y tenemos cierto control limitado sobre nuestro entorno. Y finalmente tenemos el estado de lucidez absoluta. Permanecemos conscientes de que estamos soñando todo el tiempo. Al punto de no notar ningún salto vacío en la continuidad. Y el control es más libre. La verdad, todavía no sabemos a ciencia cierta por qué tenemos sueños lúcidos. Las lecturas de ondas cerebrales se parecen mucho a cuando soñamos normalmente. Y aún así, es difícil acceder a dicha experiencia. Aunque lo imposible. ¿Qué me dices? ¿Alguna vez has tenido un sueño así? ¿Serías capaz de decirme en qué nivel crees que te quedaste? Y si no recuerdas ninguno, no pasa nada. Porque ahora te voy a contar si eres digno o no de tener un sueño lúcido. ¿Quieres tener sueños lúcidos? Según ciertos estudios, existen dos perfiles generales de personas que tienen más probabilidades de tener sueños lúcidos. Las personas muy reflexivas e introspectivas. Y personas con un control muy rígido de sus pensamientos y acciones. La verdad que son dos perfiles muy diferentes. ¿Tienen algo de común? Pues resulta que sí. Ambos perfiles pertenecen a personas con gran capacidad metacognitiva. O lo que es lo mismo, personas con mucha habilidad a la hora de identificar y planificar sus pensamientos. Y dentro de nuestros cráneos, otros estudios afirman que los onironautas tienen más desarrollada la corteza prefrontal anterior del cerebro. La misma área encargada de los procesos metacognitivos y la reflexión. Es decir, lo que te permite planificar, elaborar ideas y resolver problemas. Y otros estudios como este afirman que la población que más sueños lúcidos tienen suele ser la población adolescente. Y personas muy inteligentes. Aunque en estos últimos casos suelen estar acompañadas de muchas pesadillas. Es más, en estos últimos casos, el saber controlar estos sueños lúcidos les permite también controlar dichas pesadillas. Aún así, si no te sientes identificado o identificada con las poblaciones nombradas, no tires la toalla. En realidad, todos pueden tener sueños lúcidos. Solo que estas poblaciones son las que más probabilidad tienen de experimentarlo. Pero como veremos más adelante, con un buen entrenamiento mental, podrás aumentar esta probabilidad. Y podrás doblar el mundo como esta mítica escena de Incepción. Se ve chula, ¿verdad? Pero hay que tener cuidado, porque los sueños pueden llegar a ser muy reales. ¿Las sensaciones en el sueño son reales? Los eventos que sueñas tienen efectos sobre tu cerebro. Si jadeas o respiras profundo en tu sueño, lo haces en la vida real. Te orientas con tus ojos en el sueño con los mismos movimientos oculares que después se registran en el plano real. Incluso si durante el sueño cantas o cuentas números en el sueño, tu actividad cerebral reflejará actividades diferentes. Si cantas, activirás el hemisferio derecho. Y si cuentas, el izquierdo. Aunque el experimento más curioso, o quizás sea cuando el onironauta, quiere... Hacer el amor en sueños. Resulta que en el momento del orgasmo, se tienen lecturas fisiológicas muy altas en el cerebro. Y no solo en cuanto a actividad cerebral, sino también en cuanto a actividad del resto del cuerpo. Pero no os asustéis, porque aunque las señales fisiológicas sean muy reales, ni las mujeres ni los varones sometidos a la prueba eyacularon. Al parecer, soñar con hacer algo es equivalente a hacerlo en la vida real. Por eso los sueños parecen tan reales. Porque para tu cerebro, son reales. Creí que no eras real. Tu mente hace que no sea. Eso sí, no os creéis ahora que nos pueden pasar como en Matrix. Puedes sentir dolor durante el sueño, pero no se te crean heridas en la vida real. Y aunque te maten, el resultado es reiniciar. ¡Ay coño de su madre! Por otra parte, la percepción del tiempo en un sueño lúcido es muy parecida a la real. De hecho, en los niveles más profundos, la constancia del tiempo apenas varía. Pero entonces, ¿por qué podemos tener la sensación de que han pasado días enteros dentro del sueño? Pues posiblemente sea porque el sueño provoca esa ilusión, como en las películas o en el teatro. Cambia a planos de día y de noche, simulando que el tiempo pasa más rápido. Y es que, en cierto modo, los sueños son como un gran escenario de teatro para tu imaginación. Donde mejor he visto representado esto ha sido en la película Inside Out. Donde representa los sueños de forma dramática y con elementos bastante cutres, que nuestra mente se encarga de completar y embellecer. Pues ahora imagina que puedes formar parte activa de este teatro. No somos meros espectadores de este espectáculo. El sueño lúcido tiene sus ventajas. Beneficios del sueño lúcido Según este estudio, los beneficios más destacables son aumento de capacidad de concentración, estimulación de la creatividad, refuerzo de la memoria y ayudar a combatir el estrés y la ansiedad. Aunque posiblemente, la mejor ventaja es que ayuda a perfeccionar ciertas habilidades cognitivas. Por lo que nos ayuda a solucionar problemas. Ya sé con foo. Demuéstralo. Pero estas ventajas no son solo propias del sueño lúcido. En realidad son propias del sueño en general. Una de las funciones del sueño es esa misma. Ayudar a afianzar y aprender mejor toda la información que hemos absorbido durante el día. Vale, sí, 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 está muy bien, aprendemos mucho y tal. Pero vamos a ver, yo lo que quiero saber es... ¿Cómo puedo tener yo un sueño lúcido? Pues aquí lo tienes. ¿Cómo tener un sueño lúcido? Como dijimos antes, tener un sueño lúcido no es para nada fácil. No hay un método que lo asegure. Más bien existen entrenamientos mentales que aumentan la probabilidad de tenerlos. De todos los métodos, y basándome en la obra que he escogido para hacer este vídeo, uno de los métodos más usados es el método MILD, que debe de aplicarse solo cuando te despiertas en mitad de la noche, recuerdas haber soñado y necesitas volver a dormir. Primero debes recordar el sueño que acabas de tener, con el mayor número de detalles posible. Ten en cuenta que a medida que pase el tiempo, es normal ir olvidando detalles. Pero al menos, quédate con lo que puedas. Después, debes desarrollar una intención. Ya sea repitiéndote una frase afirmativa, o recordando una y otra vez el sueño. Debes de convencerte de que vas a volver a soñar, y que quieres volver a soñar justo con lo que estabas soñando. Tercero, haz un sencillo ejercicio de visualización. Imagínate a ti mismo en ese sueño que recuerdas. Imagina las posibilidades, y juega un poco con la imaginación. Y por último, claro está, repite todo lo anterior. Puesto que a medida que nos vamos quedando dormidos, los pensamientos tienden a desplegarse en todas direcciones. Y ojo, también es garantía de éxito si antes de practicar el método, te suscribes a mi canal y le das al botón de la campanita. Así tendrás sueños lúcidos donde me verás subiendo vídeos toda la semana. Ya fuera bromas, volvemos a repetir. Esto no garantiza el éxito, pero sí va entrenando y focalizando tu cerebro para reproducir estas imágenes oníricas. Puedes hacer esto, o puedes hacerlo de forma artificial. ¿Se puede provocar un sueño lúcido? En realidad no es que provoquemos un sueño lúcido de forma artificial. Lo que se hace es buscar la manera de despertar la conciencia autoreflexiva en los sueños. O dicho de otra forma, hacerte consciente de que estás soñando, pero de una forma sutil. Porque si nos pasamos, te terminas despertando. Y una de las formas más comentadas de ser consciente del estado onírico o real, es hacer chequeos de realidad. ¿Reconéis el tótem de Inception? ¿En qué consistía? Son objetos que conoces muy bien, y que te permite recurrir a ellos para saber si a través de su tacto o su forma, estás en un sueño o estás en la realidad. Pues el chequeo de realidad es algo muy parecido, solo que no necesitas un tótem. Consiste en hacerte consciente de detalles de tu entorno durante la vigilia, y preguntarte si ese detalle es real o es un sueño, y acostumbrarte a hacerlo como hábito. Ese es el objetivo, crear un hábito de preguntarte si estás en un sueño o estás en la vida real. Parece una estupidez, pero tiene su lógica. Obviamente, durante la vigilia, si te hace estas preguntas, por la respuesta va a ser que sí, que estás en la vida real. Pero si esto lo tomas como un hábito, y te planteas estas preguntas estando dentro de un sueño, la cosa cambia. Pero ahora vamos a lo que vamos. Existen otras formas artificiales de encontrar esa conciencia onírica. Por ejemplo, hay a la venta algunos aparatos que detectan cuando entras en fase REM del sueño, que es donde empezamos a tener imágenes oníricas, y emiten leves estímulos de luz que sirven para que te espabiles. Pero solo un poco, lo mínimo para que tengas más probabilidades de que te des cuenta de que estás en el sueño. En Amazon encontré uno, aunque los expertos advierten que estos aparatos son un tanto incómodos, también hay que acostumbrarse a ellos. Y otros estudios afirman que se pueden inducir sueños lúcidos estimulando el cerebro con corrientes eléctricas de baja intensidad durante la fase REM. Lo que pasa es que el aparataje para hacer esto ya es difícil de conseguir. Pero el objetivo es el mismo. Se puede inducir sueños lúcidos de estas formas artificiales. Bienvenido al mundo real. Y esto, en mi opinión, es el auténtico Shifting. Puedes condicionarte para soñar con tus universos preferidos. Y a ver, ¿quién no querría? De hecho, os animo a ver si lo conseguís. Es una experiencia muy extraña al experimentar sueños lúcidos. Quizás yo he sido consciente de dos a lo largo de toda mi vida, aunque yo recuerdo. Pero aún así, sí me gustaría seguir explorándolo, porque aunque sea una sensación extraña, no es desagradable. Y si vosotros conseguís soñar con vuestros personajes favoritos, pues ya está, mejor que mejor. En estos casos, pues vuestra imaginación es el límite. Mis opiniones sobre el Shifting Quizás a lo largo del vídeo he parecido un tanto irónico o incluso burlesco hablando sobre el Shifting. Pero quiero dejar claro que no estoy ridiculizando a sus practicantes. Más bien ridiculizo o critico el fenómeno en sí. Resumiendo mucho, no dejo de ver el Shifting como una moda basada en una fantasía compartida, con un objetivo de evasión de la realidad. Y también te lo tienes que creer muy fuerte. Es decir, tiene un componente muy grande de fe. En cierto modo, soy capaz de comprender en qué contexto emerge esta moda. Hasta donde ha seguido la pista se empieza a extender el año pasado, en 2020. Un año en el que todo el mundo, sea de la manera que sea, ha querido evadirse. Y otras personas encontraron la forma de evadirse en la fantasía, en soñar despiertos. ¿Y acaso hay alguien que no lo haya hecho? La fantasía puede ser muy gratificante e incluso puede llegar a ser adictiva en cierto modo. Si además comparto mis fantasías en redes sociales, podría encontrar algunas personas que comparten mis gustos. Tengo refuerzo, aceptación y sentimiento de unidad. Creo un grupo con un lenguaje propio, símbolos propios, nuestra propia mitología, reglas a seguir. Resumiendo mucho, es como vivir tu propio puente hacia teravidia. Y ojo, no digo que el fenómeno del shifting haya nacido tal que así, porque no he podido rastrear su origen inicial. Pero no lo veo descabellado, porque es una forma en la que han surgido otras comunidades y fenómenos en internet. Unos mejores que otros. Como mal ejemplo, me acuerdo de los foros, blogs y páginas pro Ana y Mía, que romantizaban los trastornos alimenticios y alentaban a hábitos malsanos de alimentación y de vida. Y como ejemplo positivo, tenemos la comunidad de ASMR, que también nació como un punto de encuentro entre personas que tenían las mismas sensibilidades. Y a día de hoy, hasta han conseguido que se estudie su fenómeno en los laboratorios, como comentábamos en el vídeo que dediqué al ASMR. A algunos les puede parecer esto algo completamente estúpido. Pero bueno, estamos en las redes sociales y somos libres y salvajes. Es algo criticable, claro está, pero no vamos a condenar a nadie por ello. Al menos no están rememorando la ballena azul. Aunque, por esa naturaleza interna de recurrir a las mismas creencias del New Age y esta espiritualidad de bolsillo, es fácil obsesionarse con este tipo de fenómenos. Pero bueno, ahí está la advertencia. Por lo demás, que cada uno haga lo que quiera. Y ahora te toca a ti. ¿Qué opinas del shifting? ¿Cómo lo ves como fenómeno de redes sociales? Y por cierto, si queréis saber un poquito más sobre el mundo de los sueños, tengo otros tantos vídeos en el canal que también os puede servir. Y sin más, pues me despido. Si os ha gustado el vídeo, pues comenta, comparte y suscríbete. Y dale al botón de la campanita si quieres enterarte de cuando subo nuevos vídeos. Y si te ha gustado mucho el vídeo y quieres colaborar con el canal de alguna manera, en la descripción del vídeo tienes mi cuenta de Patreon y también puedes suscribirte a mi canal de documentales, psicoblog.tv. Gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente tema.